super buena aquí no, tirando para adelante vamos a probar amigos un robalón, no, una trucha no sé qué le pasa a esta trucha esto parece que tiene como un cáncer o algo ahí está amigos, la sacamos vamos a medirla sí, exactamente, 20 pulgadas tiene, casi 19 y media vamos a soltarla sí, vamos a ver, muy buena primera captura esa, pues aquí estamos con Ariel tratando de hacer algo en el kayak amigos ahí está se siente bueno un rojito, un rojito un rojito amigos ahí está un rojito chiquito miren qué hermosura la segunda captura del día de hoy está muy chiquito así que hay que soltarlo super que todo sea por un buen rojo ahí va ahí está amigos ahí está bueno ahí leí sigamos ahí tenemos ahí tenemos a Ariel con algo bueno amigos vamos a ver se pareciera rojo a Ariel sí sí, pareciera rojo un rojito de buen tamañito un rojo ahora se dio cuenta y ahora se dio cuenta ¿es un rojo o un Black Drone? no, no, es que está bueno te voy a pegar para acá un poquitico ¿es un Black Drone? ¿es un Black Drone? ¿es un Black Drone? ¿es un Black Drone? si, está bellísimo, es un Black Drone amigos vamos, vamos a acercar a Ariel, vamos a hacerlo como que lo como que lo enganchamos aquí nosotros para que ustedes también lo puedan ver como que enganchamos a Ariel aquí, sí porque estamos enganchados, eso es lo que pasa miren qué hermosura es ese, ese tiene que estar entre 14 y 24 vamos a ver en esta zona de aquí, para estar seguro Black Drone entre 14 y 24 y te puedes quedar con 5 Ariel, así que vamos a medirlo no, que va miren señores, tiene es incomodísimo 20 coge coge que ese todavía está bueno miren, ahí está Ariel con su Black Drone amigos bueno sigamos a ver amigos ahí está, ahí está la mía, ahí está no, 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 si lo acabo de recoger para mirar para aquí ahí está, bueno amigos bueno vamos a la ampegadora señores tenemos a la ampegadora acción bueno, bueno otro rojito otro rojito son chiquitos pero está bien ya es el segundo rojito ahí está super ahí va ahí va mira otro lane sigamos bueno amigos eso ha sido todo por hoy enseña ahí a Ariel lo que pudimos llevar para la casa o por lo menos Ariel se lo va a comer un Black Drone amigos esa y bueno si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos